¿Cómo ven los gaditanos la cumbre iberoamericana? Que vengan presidentes de América Latina. La verdad es que con lo que está ahora mismo, con lo que hay formado y eso, hay personas que lo ven bien porque dicen que puede a lo mejor que haya algo de trabajo. Pues es una reunión bastante importante que va a venir aquí a Cádiz, que no se suele caracterizar por que vengan muchas personas políticos importantes de distintos países y que yo creo que siempre le va a venir bien a la ciudad, tanto a nivel turístico como a nivel comercial. Eso espero. Un saludo muy fuerte a todos ustedes y que si tienen la posibilidad de venir a conocer Cádiz, que les van a gustar y serán bien recibidos. Muchas gracias. Les invitaría fervientemente a que vinieran a probarlo. Sobre todo el lujo, el lujo de llevárselo a caballito de salir del oso. Eso es un lujo aquí en Cádiz. Y el turro de Cádiz aquí. El turro de Cádiz. Bueno, y la catedral. Y la catedral. Aquí desde Cádiz les mandamos un saludo a todas las personas que nos vean o nos escuchen y les invitamos a que vengan a conocer nuestra ciudad. Que vengan a comerse un pastelito. Cádiz. 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 Cádiz.